Música 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 ¿Y dónde están las llenas guapas en movimiento? ¿Dónde están los caballeros? Nos necesitamos a bailar, a mover el coco, mami, papi Con una única, la original, la explosiva ¡Solo de la vida! Música 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 ¿Quién le va a dar a los caballeros? Si hay bien, acá se ayuda Continuamos con esto que dice así Para que te pare, mami, pati A mover el cubo con la y la vida ¿Quién le va a dar a los caballeros? 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 ¿Qué vamos a ver? Y cuando llegó a ser de mi noche me dijiste loco Que está almojada, ya no sé quién jugó En el circo voy a susurrir Un estrecho arrojado, todo se lo iba a mirar Si me preguntas, vos no me conocí Que tengo un corte de pánchalón Otra santa fría, como la nieve agarré de dora Otra santa brata, ya no sé qué hacer Esta noche te salió a la ciudad de un sol Y donas, como el mar Si me preguntas, vos no me dices loco Que está almojada, ya no te quiero ¡Somos, somos, somos! Oye, no es un orante ¡Somos, somos! ¡Gracias! 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 La, 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 la. Una madre de años, un verbo y un año, No lo llevo a buena hora, no lo llevo a esa ciudad de la Romance que ha nacido, de derruban los sentidos Un maletinto de niños, un buenísimo cariño No un maletinto del shorts, el mundo se vies y el mundo Hace un lange Ball Una buena esta la ... Mira, mira alrededor y me dan por buenas Que la vida es un amor y me dan números Wo yeah, abre tus ojos Miras de arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida Abre tus ojos, miras de arriba, disfruta las cosas buenas que viene la vida ¡Estamos en Gugulandia! ¡Mami! ¡Qué lindo es tu gudú! ¡Qué lindo es tu gudú! ¡Redomita esa vecina! ¡Qué lindo es tu gudú! ¡Cuando te vuelve a la luz! ¡Y te toca por detrás! ¡Se me supe el corazón! ¡Y te quiero más y más! ¡Qué lindo es tu gudú! ¡Bonito tu gudú! ¡Elojito suavecito! ¡Reposadme tanto coco! ¡Coco! 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 ¡Cántate lo, Cialita, mami! ¡Yo que doy una locaita! ¿Y esto es tu gudú? ¿Qué quieres? ¡Ay, mamita! Ya lo viniste, mami! No te mereces un poco, no te mereces un poco, no sé que eres un hombre, no sé que eres un poco. Si me veo en galones, y yo me veo en el mar, nunca van a decirles, a mi vida te van a dar. Si me veo en galones, nunca van a decirles, a mi vida te van a dar. No te mereces un poco, no te mereces un poco, no sé que eres un hombre, no sé que eres un poco. Y como va, no te mereces un poco, no te mereces un poco, no te mereces un poco. So, 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 so. Mi arriva esa ayuda. Que lindo es tu gogo, bonito tu gogo, que lindo es tu gogo. Me ha rebato el tu gogo, 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 gogo. El te pibes, y en el teión de los años, para el gogo, doy la suinora de la vida. So, 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 so. Fort, lo, so, 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 so. So, so, so,ell, eso es importante, que lo hayas en los años y de la vida. Creo que lo intensely tiene mucho oscuremos. Lo siento lo mejor, pero si me lo hace bastante tanto, hay un pelo���cho, y cada uno tiene más, más que es más que darlo de la vida. Poli , yo no he Este source mi grupo, porque no lo en rodeza, al�tha para después. LOS CHESES RESABOLO PARA RANA No te vengas solo tu cu No te vengas solo tu cu No se te dejan sin un bote Co-coo, así se deja caer Co-coo, me pongo un pantalón Co-coo, y me toca por el telar Co-coo, se me sale un corazón Co-coo, y te quiero más y más, más, más Co-coo, se me hace los pantalones Co-coo, y me boteo detrás Co-coo, no me van a los pilones Co-coo, no me canso de mirar Pero quisiera tocar Co-coo, andate mucha maldita Co-coo, yo quiero una tocaíta Co-coo, muy bien Co-coo Co-coo, y me gusta 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 Bayolito Blanco Bayolito Blanco Bayolito Blanco Bayolito Blanco ¡Gracias! ¡Vuelta! 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 Como son las mujeres, se apuntan Yo no quería que diera vuelta a ella Quería que diera vuelta a ella ¡Vuelta! 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 ¡Y el aplauso de Barbie, Barbie! ¿Dónde está? ¡Vuelta! 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 El aplauso El aplauso Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Acabándome, mi moradita consentida, tú ya eres parte de mi vida, Carmen. Tú quieres saber, Carmen, tú quieres saber, Carmen, tú quieres saber. ¡Ahí va! ¡Y las manitas arriba, 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 arriba! ¡Pum, la sonora y la violeta! Muchísimas gracias, ahí quedó